Síntomas y señales para la detección temprana del cáncer infantil de la Fundación Nuestros Hijos. Presta atención a este vídeo y a estas nueve señales de alerta del cáncer infantil. Palidez, moretones, sangrados, dolores de hueso en general. Bulto o hinchazón, especialmente si no hay dolor, fiebre u otra señal de infección. Pérdida de peso o fiebre inexplicable, tos persistente o dificultad para respirar, sudoración nocturna. Cambios en los ojos, pupila blanca, aparición de estrabismo, pérdida de la visión, moretones o hinchazón alrededor de los ojos. Hinchazón abdominal. Dolores de cabeza, severos o inusualmente persistentes. Vómitos, por la mañana o empeorando con el paso de los días. Dolor en las extremidades o huesos. Hinchazón sin traumas ni señales de infección. Fatiga, letargos y cambios en el comportamiento, tales como volverse retraído u otros cambios en su personalidad. Mareos, pérdida de equilibrio o falta de coordinación. Si estos síntomas estuvieran presentes, consulta lo antes posible con tu pediatra para exámenes complementarios. Síntomas y señales para la detección temprana del cáncer infantil de la Fundación Nuestros Hijos.